Hola que tal nuevamente amigos, soy TFK, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos, este es el fascinante motor de combustión interna que funciona con hidrógeno que está fabricado por la marca automotriz japonesa Yamaha y bueno, como sabemos, esta empresa automotriz multinacional japonesa, especializada principalmente en motocicletas y cuadriciclos, entre otros apuesta por el hidrógeno de cara al desarrollo de este motor de combustión interna que va a estar destinado a una máquina recreacional y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el nombre de este motor es Drive H2 y es un vehículo equipado con un motor de hidrógeno, el primero de su clase jamás fabricado dicen sus creadores, una filial de la conocida marca de motocicletas multinacional japonesa Yamaha y bueno, en concreto lo creó la filial Yamaha Golf Car Company, o sea la IGC, especializada en la producción de carritos de golf en Estados Unidos y fue expuesto en uno de los eventos del mundo más importante relacionado con este deporte bueno, se basa en el Drive H2 Concierge Ford de Yamaha que es un carrito de golf de cuatro plazas que se vende sobre todo en Estados Unidos pero que está disponible para todo el mundo y bueno, los motores de hidrógeno son de combustión interna característica que permite aprovechar la tecnología actual y no emiten CO2 durante el proceso de combustión y bueno, por este motivo Yamaha también está llevando a cabo la investigación y el desarrollo de esta tecnología como objetivo, con el propósito de conseguir la ansiada descarbonización y bueno, este vehículo está equipado con dos depósitos de hidrógeno a alta presión de 25 litros cada uno situado debajo del asiento del conductor y en el respaldo del asiento posterior y bueno, lo diferente de esta tecnología es que no se basa en lo que se conoce como la pila combustible de hidrógeno sino que se trata de un motor de combustible interna adaptado para funcionar con este tipo de combustible algo que ya hizo Toyota otra automotriz multinacional japonesa que también posee en su línea el modelo Mirai y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao